Hola, hola mis pequeños Bokoblin, yo soy Kitos y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Animal Crossing New Horizons Y hoy tenemos que hablar sobre el nuevo evento, bueno, el primer evento oficial de este juego que ya está disponible Y es que cuando entréis en vuestra isla seguramente os encontraréis de forma completamente aleatoria con este personaje de aquí Y aparte de ser bastante simpático la verdad es que me da un poco de miedo Que nos va a decir que ha comenzado el tema de la caza del huevo Y que el día 12 de abril va a ser el último día de este evento, el día más grande que va a ser el día de la caza del huevo Lo que tenéis que hacer básicamente es conseguir un montón de huevos que van a estar escondidos a partir de ahora Y durante estos 12 días por la isla y los vais a poder encontrar de distintas formas Ahora explicaré todos los tipos de huevo que hay y como podéis conseguir cada uno de esos huevos y lo que tenéis que hacer con ellos Bueno, este personaje pues simplemente nos va a explicar un poquito sobre el tema del evento Nos dirá eso que va a durar hasta el día 12 de abril, que hay un montón de huevos escondidos por la isla y que podemos encontrarlo Que la única forma donde no vamos a encontrar huevos es dentro del edificio o de casa, ¿vale? Y es que ahí tiene toda la razón del mundo ¿Por qué? Porque chicos, estos son todos los huevos distintos que nosotros podemos encontrar Tendríamos dentro de estos los huevos rupestres, los huevos boscosos, los huevos terrestres, huevos celestes, huevo acuático y huevo leñoso, ¿vale? Estos son todos los tipos, como estáis viendo son 6 tipos distintos de huevo Y básicamente con estos huevos lo que tenemos que hacer también es encontrar algunas creaciones, ¿vale? Como puede ser por ejemplo esta pared de aquí, la pared caza del huevo para poder ir construyéndola Tenemos que intentar construir todos los objetos distintos que hay aquí en este evento, ¿vale? Yo por ejemplo ya tengo desbloqueado estos dos, la cama caza del huevo que os lo dará el personaje que hemos visto antes, Cody Y este de aquí pues yo me lo he encontrado por ejemplo en una botella, ¿vale? Ya sabéis que si vais al mar pues podéis encontrar objetos de creasteo en las botellas Y estos objetos solo los vais a poder construir y conseguir mientras que dure este evento Y además de eso si conseguís construir todos los objetos distintos que van a haber, ¿vale? Que van a existir durante estos 12 días, Cody os dará un regalo cuando acabe el evento ¿Qué será? La verdad no tengo ni idea, no lo sé, no se ha filtrado todavía por ningún lado Y dudo mucho que se filtre Pero el día 12 pues sabremos si habremos conseguido todos los objetos distintos ¿Qué demonios es lo que nos puede dar ahí, Cody? Ahora bien, ¿cómo conseguimos estos huevos? ¿Dónde se encuentra cada uno de ellos? Porque como veis tienen colores distintos y tienen nombres completamente distintos En primer lugar serían los huevos rupestres, ¿vale? Para conseguir un huevo rupestre lo que vamos a necesitar es una pala o un hacha Y también vamos a necesitar una roca A partir de ahora en las rocas cuando nosotros la golpeemos con el hacha o con la pala Pues aparte de todos los objetos que nos solían dar también nos van a dar lo que vienen a ser estos huevos, ¿vale? Esos huevos ahí súper rupestres Luego tenemos también los huevos boscosos, ¿vale? Un huevo boscoso es un huevo que vamos a conseguir en un árbol normal, ¿vale? Y es que a partir de ahora los árboles que no son brutales nos darán algún que otro objeto Vamos a coger estos de aquí ya que estamos, ¿no? Que además, no sé si lo estáis viendo, ese globo tiene unos colores distintos Y ya os expongo el siguiente huevo Este sería el huevo celeste, ¿vale? Los huevos celestes los he voy a explicar ahora después Pero mira, ya que me ha salido ese globo, lo explico ahora Son globos que solamente voy a poder conseguir en base a los globos, ¿vale? O sea, huevos que solo voy a poder conseguir en base a globos Van a estar volando con los globos Necesitáis un tirachina para poder romperlo y así pues voy a poder conseguirlo Hay un montón, ¿eh? Simplemente estáis atentos y cuando empecéis a escuchar el susurro del viento Como que está soplando el viento En ese momento mirad hacia arriba Y vais a encontrar que seguramente tendréis un paquete encima vuestro Si no estáis justo encima, mirad a la derecha o a la izquierda El tema de los huevos, o sea, lo que estaba diciendo Los árboles no frutales, aquellos árboles que no producían ningún tipo de fruta A partir de ahora van a producir huevos de este tipo Y es que nos vamos a encontrar con un árbol normal Solo que con tres huevos, ¿vale? Que van a ser de este color, de un color verdecito Y van a estar también en los árboles estos rositas, ¿vale? Que a mí me han aparecido tanto en uno como en otro Me han aparecido en ambos árboles A veces cuesta un poquito verlos porque obviamente no son tan grandes como las frutas Pero si le prestas un poquito de atención tampoco te va a costarlo mucho Luego nos encontramos con los huevos terrestres, ¿vale? Los huevos terrestres son huevos que vamos a poder sacar solamente con las balas Puesto que van a ser huevos que están enterrados en la tierra Es decir, como cuando nosotros nos ponemos a buscar fósiles Que encontréis como una especie de estrellita así marrón en medio de la tierra Y sabéis que ahí tenéis que cavar Pues ahora pueden salir también estos huevos Y es que a mí me han salido ya como, no sé, tres o cuatro o cinco Me han salido ya cinco huevos de estos Es bastante fácil conseguirlos Los celestes ya lo hemos explicado Es por el tema de los globos Y ahora vamos a los huevos acuáticos Los huevos acuáticos, si no solamente os van a salir cuando estéis pescando ¿Vale? Da igual que sea en el río, en el mar, en cualquier lugar, en cualquier situación Simplemente voy a necesitar echar la caña Y uno de los peces pues puede ser que sea un huevo Esto ya es cuestión de suerte Yo voy a lanzar aquí un anzuelo A ver si sale uno de estos huevos O a ver si me sale un pececillo Simplemente, como os voy diciendo Si tenéis un poquito de suerte Finalmente pues vais a conseguir un huevecillo nuevo Un huevecillo acuático Y ahora pues habrá que echar mucha hora Mira que hemos tenido suerte Así que este nuevo pez es un huevo Pues ya está Tenemos un nuevo huevo Y listo Ese sería otro tipo de huevecillo Y por último nos quedan los huevos leñosos ¿Vale? Para los huevos leñosos chicos Vamos a necesitar Un hacha, obviamente Y lo que vamos a tener que hacer Es intentar hacer leña Si tenemos un poquito de suerte Como nos ha pasado aquí Los árboles nos soltarán huevos leñosos ¿Vale? Y tendremos así Todos los tipos de huevos disponibles para conseguir Y mira Aquí estáis viendo ¿Vale? Que por el agua me ha venido esta botellita Que tiene ahí como una especie de banderita de colores ¿Vale? Y pone botella huevo con mensaje ¿Esto qué significa? Pues básicamente lo que os he comentado antes del tema del crafteo Dentro de esta botella va a haber un crafteo exclusivo De esta... De este evento ¿Vale? Aquí por ejemplo tenemos la valla caza del huevo Así que le damos a prender Y con esto ya podríamos craftear este objeto Siempre y cuando tengamos obviamente los materiales Vamos a ver los materiales que se necesitan para esta nueva valla Que tenemos por aquí ¿Dónde está? Creo que va a estar arriba del todo Ahí está Una valla caza del huevo Y necesitamos... Pues mira Podría crearme ya una valla de esta Y yo ya tengo tres objetos distintos De... De este evento ¿Vale? O sea que poco a poco Vamos a ir consiguiendo Todos estos objetitos distintos Y bueno Pues lo tendremos ya en nuestro inventario Y cuando lo tengamos todos Ya sabéis que simplemente hablaremos con Koti El día 12 de abril Cuando encontremos a Koti Y pues nos dará un objetillo especial Y mira por aquí estoy viendo Incluso esto Si tenemos un poquito de suerte Va a ser un huevo también de estos De... Que están enterrados Bueno ha sido posible Ha sido mala suerte Mira que me han salido un montón de huevo hoy Digo pues mira Ya que he visto esa estrella Que no había visto antes Voy a... Voy a desenterrarla A ver si me sale otro huevo Y no ha habido suerte Pero bueno no pasa nada Ya sabéis por lo menos Donde podéis encontrarlo Y ya está listo chicos Que básicamente hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado un montón Si os ha gustado ya sabéis Reventad al máximo El botonazo de like Y sobre todo Si os gustan los secretos y trucos De este juego O de cualquier otro juego Suscribiros al canal Os dejo un botón por allí Me podéis hacerlo completamente gratis Y así estáis abriendo Absolutamente cualquier juego Y también os voy a dejar Por allí Uno de los últimos vídeos De secretos y trucos De Animal Crossing Que seguro Que os va a interesar Nos vemos en el próximo vídeo chicos Chao 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 ¡Gracias!